Joaquín Bartina Ingleses, franceses y españoles Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol Si alaba Inglaterra, será inglés Si reniega de Prusia, es un francés Y si habla mal de España, es español